El Instituto Plan Agropecuario desarrolló en las cercanías de la localidad de Feliciano una jornada sobre el manejo de pastos en el rodeo de cría. Aprovechamos esta instancia para dialogar con el jefe de la Regional Litoral Centro, Alfredo Grigoyen, quien nos habla del trabajo del Instituto. Las actividades fundamentales o las más importantes que desarrolla el Plan Agropecuario y en particular en esta zona, están vinculadas a las actividades de difusión y extensión y capacitación. Naturalmente hay otra serie de actividades como la comunicación, un aspecto que se considera muy importante, a través de distintas formas, la comunicación escrita como la revista del Plan Agropecuario, así como el contacto como el que estamos teniendo hoy con los distintos medios de prensa de manera de difundir las actividades que realizamos. Haciendo un balance de las actividades realizadas durante este 2012 por el Plan Agropecuario, Grigoyen nos decía lo siguiente. En general, ese ha sido un balance positivo con un componente fuerte de la Regional Litoral Centro en cuanto a las actividades de capacitación. Debo precisar que la Regional Litoral Centro es la que cubre una mayor extensión del territorio de este país, ocupa 7 departamentos y hemos desarrollado durante el año 14 cursos de capacitación en distinta temática, básicamente con un foco ganadero, como es el foco que tiene el plan. Y después, a nivel de lo que son las jornadas de difusión o extensión, son actividades que están vinculadas a la demanda. Básicamente, nosotros mantenemos una red de contacto muy fuerte con todas las organizaciones de productores de la zona, los que permiten ir captando las demandas sobre algunos temas en particulares y de esa forma generamos instancias de difusión. Grigoyen también nos habla del proyecto Integrando Conocimientos, en cuyo marco también se desarrolló esta jornada en Feliciano. Otro de los temas que hemos estado trabajando vinculado al tema de metodología de extensión es con el proyecto Integrando Conocimientos, que es justamente la instancia que hoy estamos desarrollando acá en el predio de la señora Mabel Puch, que es una segunda fase de este proyecto que la institución lleva a cabo en todo el país, tratando de incorporar metodologías de extensión novedosas, diferentes, que toman en cuenta los saberes de la gente. Es decir, trata de asociar o complementar los conocimientos técnicos con los conocimientos que los productores in situ tienen, que son muy importantes y muy valederos. Y a partir de esos conocimientos, compartirlos con los productores, con los vecinos y desarrollar o construir lo que se llama una plataforma de aprendizaje, una forma de aprendizaje colectivo, que entendemos es una modalidad de extensión que respeta los saberes locales, los saberes de los productores y los acopla, los complementa con los conocimientos técnicos. De esta instancia también formó parte Valentín Taranto, quien es el técnico a cargo del departamento de Durazno, quien nos decía lo siguiente. Lo que estamos empezando con Mabel Puch, que es la dueña de casa, la productora que estamos haciendo un trabajo en conjunto con el plan, es tratar de integrar los conocimientos de los productores, el saber del productor a los conocimientos de la investigación. Y en este caso puntual, estamos comenzando este proyecto, que sería una segunda etapa, donde también estamos invitando a productores para abarcar un tema en particular, que en este caso es la cría vacuna, asociarla con la producción de la pastura, con la gestión que ella hace del pasto, y ver cómo repercute eso en los indicadores reproductivos y productivos, ¿verdad? Porcentaje de preñez, producción de carne por hectárea, y tratar de buscar su lógica de producción para tratar de empezar a tener pautas como para poder seguir trabajando a nivel de otros productores. Girando un poco más fino, ¿en qué consiste el proyecto puntualmente, seguimiento que se está haciendo? Bueno, nosotros hemos detectado, en conjunto con Mabel y algunos productores, trabajar sobre la producción de pasto, medida a través de lo que es el satélite, con un convenio que tiene el Plano Agropecuario con la Universidad de Buenos Aires, que nos da la producción de pasto mensual, asociarla a la condición corporal de los vientres durante todo el año, y también asociarla a lo que es el puntaje de preñez, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de reaccionar estos parámetros, apoyándonos en la información de la carpeta verde que ya sigue, ¿verdad? Y tratar de buscar lógicas de producción, lógicas de manejo, que nos permitan, por eso, sacar pautas para otro tipo de productores también. Taranto también realiza un balance de lo que es este proyecto. Hay un interés por parte de los productores, hay interés de información, no tenemos claro cuánto es el consumo de un animal, no tenemos claro cuánto produce el campo, es una forma de empezar a precisar estos valores y a tratar de afinar herramientas para la toma de decisiones de los productores. Entonces consideramos que como herramienta puede ser muy válida, como aprendizaje colectivo entre productores y técnicos también nos parece muy interesante, y sobre todo que juntar cabezas pensantes para tratar un tema en particular, creo que esto va a salir cosas muy interesantes, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!